Por poco, y es una tragedia, en horas de la madrugada del último domingo, cámaras de seguridad registraron un accidente en el Girón, Benito Juárez, del Distrito de la Esperanza, en el cual una unidad de serenazgo terminó volcado tras colisionar con un auto que estaba estacionado. Lo lamentable es que, hasta horas de la mañana de este lunes, ninguna autoridad edil y de seguridad ciudadana se ha acercado para verificar el estado actual de la señora agraviada. Los de la municipalidad, porque ellos son responsables también, no se han acercado para nada, absolutamente para nada, ni a verme, ni a preguntar por los hechos, ni nada. La persona entrevistada y a la vez herida tiene contusiones alrededor de los ojos y otras lesiones. Sí, esa es la parte que más, bueno, que más se ha hecho notoria, ¿no? Por el tema del accidente, ¿no? Pero la cabeza, ¿no? Partes de las costillas, la rodilla, ¿no? Pero como le digo, han sido solo golpes, gracias a Dios, ¿no? No ha pasado a mayores. Ante lo sucedido, la persona agraviada hizo un pedido por la mejora del servicio de seguridad ciudadana y se incorpore a un copiloto en el turno noche para que de alguna u otra manera se evite estos hechos. El señor debería trabajar siempre en compañía de alguien, nunca solo porque en la noche es un poco más pesado, ¿no? Esperamos la pronta presencia de las autoridades tras este hecho y mejoras en el servicio de seguridad ciudadana tras este hecho que pudo haber terminado en tragedia.